¡Cómo le bichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca, ya sea bien, en lo que es Ranked que pues bueno, la verdad ya tenía un buen rato que no tocaba las partidas de Ranked en Raw Company por las motivaciones o bueno, ¿cuáles motivaciones? Por los motivos señores de que el juego sabemos que va un poco mal, además de que pues bueno, como que últimamente te saca de los servidores o te saca de la partida constantemente y encima de todo te penalizan, entonces pues bueno, la cuestión es de que el día de hoy chicos les traigo una super partida que pues bueno, realmente he estado jugando con mouse y teclado porque resulta que mi mando, el cual están viendo de este lado, pues bueno, resulta que ya le está empezando a fallar el joystick izquierdo y es que la verdad es sorprendente porque me lo acabo de comprar, no tengo ni un año todavía con el control y ya me está dando fallas pero bueno, en fin, la cuestión es señores de que pues bueno, obviamente el control ya medio me está fallando, todavía no es al 100% pero me quiero también ir acostumbrando poco a poco con lo que es el mouse y teclado, más que nada por otros juegos que ya vienen en camino pero bueno, esa es otra historia, la cuestión chicos es de que en esta partida precisamente estaba jugando con mouse y teclado y pues bueno, la verdad es de que cada vez se ponía más hardcore lo que es la partida y mejor decidí ponerme a jugar con el mando porque ya casi nos ganaban y mejor decidí ponerme a jugar con el mando y pues bueno, la verdad es de que hay una gran diferencia y creo que ustedes se darán cuenta de esto, pero bueno, para qué tanto rollo señores, mejor los dejo con el gameplay ustedes júzguenlo, ya saben, ya saben comentarios, opiniones aquí abajo en los comentarios que yo sé que muchos me van a criticar a lo mejor o muchos me van a decir que soy manco nunca he sido dicho que soy muy bueno, pero pues bueno, se hace lo que se puede señores así de que espero que lo disfruten, espero que pues bueno, por lo menos se diviertan y me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto yo soy el Chavit y nos estamos viendo en un nuevo gameplay videíto o directito que mis directos ya saben en mi canal de Twitch, link aquí abajo en la descripción y pues bueno, espero que lo disfruten chicos, ahora sí, los dejo con el gameplay cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima let's go team a chinga wey, que no era Icaro wey, a la madre wey, me van a violar confis, GG GG confis me van a pichis fucking violar no wey, no mames wey, pensé que era Icaro wey, por eso agarré por eso agarré al pinche idiota del Talon wey yo hay comida de esas hormigas y le doy un 2 de 10 a ver había un lag de la chingada, sí confí bien mi querido David, la verdad es que muy bien crack, no me quejo men la verdad es que no me quejo bro ¿dónde estás escondiendo? no mames, me cago en todo wey ¡Suscríbete! 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 ¡Golpe, güey! ¡Suscríbete! Me cago en todo, brother ¡Que pena! ¡Suscríbete! 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 está allá arriba te estoy diciendo perro y se quedó un pinche tiro ¿por qué tengo puto? no mames cabrón suelta el puto c4 perro no mames que mamadas la neta ya wey no mames me desespero wey cuando no le pushé a un brother que buena wey el fuego wey tienes una incendiaria papu muy buena muy buena muy buena muy buena wey i'll find you creo que fue mala idea que me viniera para acá con ellos wey ahhh 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 muy buena wey muy buena muy buena ahhh 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 ¡Gracias! ¡Oh, me cago en todo, güey! ¡Ay, gira hacia adelante! ¡La incendiaría, brapo! ¡Y que se la come con papas, güey! ¡Mejor corre! ¡Ah! ¡Qué pendejo, güey! ¡No puedo creerlo, brother! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Pancho! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Te lo he! ¡I love to ¡Suscríbete al canal! 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 30 segundos left Ah no man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!